Y que pasa todo chavales, soy Twindyvan Street y os traigo un nuevo video de Gears 5 Hoy en el video vamos a hablar de la nueva tienda que saldrá mañana martes A eso de las 4 o 5 dependiendo de la zona de la que estéis, de la tarde Y bueno, vamos a tener Winter Swarm Sniper Charakter, es un personaje que os estará adquiriendo ese hierro Con una ambientación así vestimenta, un poco como con nieve Está bien, más o menos, tiene como más pinchos en la parte de la hombrera y la parte del casco arriba Vamos a ver si no, no se puede ampliar Así que bueno, por 500 yo no me lo compraría, pero bueno Luego, una cosa muy guapa es esta skin, la skin Rainbow Square Loadout Habrá que ver si se mueve, yo creo que no, pero bueno, si se mueve tiene pinta de estar guapa Por 500 también está bien, es el Loadout inicial, ya sabéis, Lancer, Naser, Talon, no Talon, no sé como sea Talon, Voltock y Pistolita Y luego también tenemos el Purple Phantom Sniper, que ya sabéis que es una skin que salió hace dos semanas o así Que salió para las armas principales, luego la estuvieron regalando en los streams de Geass of War Y ahora las han puesto pues en los Sniper Y luego tenemos estas dos cosas que yo creo que casi nadie les interesa y ya está Entonces, os quería comentar que sigue estando activo el sorteo de los 500 suscriptores Lo único que tenéis que hacer es suscribirse, dejar un buen like y decir que participáis en el vídeo que puse sobre InfoSorteo Vale, cuando lleguemos a 500 suscriptores el sorteo o el plazo para poder entrar terminará, vale Pero hasta que lleguemos a los 500, quedan solo 8 suscriptores nada más, así que compartirlo y todo demás Y también quiero comentaros que ya ha salido la edición final de los ProTeams Y resulta que Fire and Ice y Pittsburgh Night van a tener una reducción del 50% de las ganancias que obtuvieron en la Spring Quarter, vale Luego, no podrán jugar el Spring, o no podrán atender el Spring Quarter Online Tournament Y Choche y el de esos van a estar baneados hasta final de temporada, vale Así que, esas son las noticias, si os ha gustado dejad un buen like, os quiero saber más contenido Y nos vemos en el siguiente, un saludito y hasta luego Ed ¡Gracias! ¡Gracias!